Mirá, sigue funcionando, acá la Municipalidad le doy a todo, no nos cortó nada hasta ahora, gracias a Dios. Tenemos más de 200 personas, se hace actividad, se hace taller de la memoria, folclore, hacer de guitarra, canto y yoga en silla, caminatas, gimnasia. Todos los días hay actividades, Osvaldo. Todos los días hay actividades, todo el día. Esto con un gran esfuerzo, digo que se lleva a través de la gestión del ROLI, ¿no? Sí, este esfuerzo lo pone del ROLI, toda la Municipalidad de FUNE, todos los talleres son todos gratuitos, no se paga nada acá, así que esperemos que nos dure un par de años más. Se va a quedar mientras vea este gobierno, hay que ver el gobierno que viene, a ver lo que hace. Porque nosotros estamos con este gobierno, se corta este gobierno y después se ve lo que sigue. Osvaldo, por parte del PAMI no llega nada acá. No, 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 el PAMI no tiene nada que ver. Todo adultos mayores. Todo adultos mayores. Sí, tío. Todo lo mantiene la Municipalidad de FUNE, la gestión del ROLI Santa Cruz. Claro. Mientras esté al ROLI, esto va a servir. Siempre están abiertas las puertas del área de adultos mayores para acercarse, pueden venir de lunes a viernes. Entonces, durante esta gestión de mandato del ROLI Santa Cruz, estamos todos los talleres ubicados en el salón del centro de jubilados, en la calle Santa Fe, 1969. Estamos de lunes a viernes, de 8 y media a 13 horas, para que puedan inscribirse. Tienen que completar una ficha con sus datos personales y traer un certificado de salud de su médico de cabecera. Con eso, eso es el mínimo requisito que necesitamos para que puedan ingresar a cualquiera de los talleres. No, los talleres van a continuar igual, sí. Más allá de que, bueno, siempre hay bajas en la asistencia por el frío, porque también disfrutan con sus nietos, que está muy bueno, que la MUNI va a tener unas lindas propuestas durante las vacaciones. Así que, bueno, más que nada eso. Pero los talleres en sí van a continuar. Para interactuar ahí con adultos mayores también. Sí, es probable, todavía lo estamos charlando. Estuvimos trabajando durante el mes de mayo con los chicos de séptimo grado, de María Auxiliadora, que se llegaron hasta acá y compartieron con el taller de mandala de los adultos mayores. Estuvimos toda una jornada muy linda. Y después también para celebrar el Día de los Jardines fuimos los adultos mayores con el taller de yoga en silla hasta el Jardín Municipal Amiguitos. Dos días, dos jornadas muy lindas, con diferentes propuestas para que los chicos pudiesen rotar dentro del jardín y hacer diferentes actividades. Y después terminamos compartiendo una merienda. Gracias. 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 Gracias.